Ya habéis visto el partido. O que ha pasado, ya se ha visto. Pero me gustaría saber su opinión. Mi opinión, luego no sancionan a los entrenadores por hablar. Te recomiendo un on-field review para que valores la no mano, la posible no mano. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque. Y el árbitro da... ¡Gol! Va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe. Habían cosas que no me cuadraban. Pues... A continuar trabajando. Seguimos en la lucha. Quedan 18 partidos. Hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible. Y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no... Que no controlamos, ¿no? Ha visto todo el mundo ahí.